El subcomandante de la policía Alfonso Siles indicó que la primera víctima de la torrencial lluvia fue la señora Celida Cesari de 65 años que sufrió un paro cardíaco luego de desvanecerse tras ver su casa inundada. La segunda persona no ha sido identificada, al parecer es un indigente aclaró la autoridad y la tercera persona fue encontrada este 3 de enero. Cabe resaltar que la policía continúa trabajando en búsqueda de la cuarta persona desaparecida. El subcomandante de la policía Alfonso Siles indicó que durante el pasado martes más de cinco brigadas fueron desplazadas en las zonas afectadas, que son el Plan 3000, la Pampa de la Isla, los Lotes y la Villa Primero de Mayo. Este trabajo continúa, por ello la alcaldía está comprando equipos para ayudar a los ciudadanos que tengan sus viviendas inundadas. Bueno, hay una inversión de más de 600 mil bolivianos que hay de por medio, que bajo instrucciones de los secretarios a nivel municipal que se ha hecho, entonces nos permiten hacer la recepción de estos equipos para poderlo ponerlo a disposición de manera inmediata con sus equipos y accesorios necesarios para que puedan trabajar en los diferentes barrios de la ciudad, tomando en cuenta que ya tenemos alrededor de 200 llamadas de emergencia, tenemos bastante personal, vehículos, herramientas y equipos para poder brindar toda la emergencia el apoyo necesario, tomando en cuenta que también las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Gobernación se han sumado al apoyo, en este caso al municipio y estamos trabajando en ello actualmente para poder paliar esta situación de emergencia que estamos pasando por inundaciones.